Ustedes ya han tomado imágenes del día de ayer, del primer minuto de lo ocurrido. Y bueno, tratando de, en su primer momento, tratando de coordinar el caos, como pasa esto al principio, hasta que uno logra ordenarse, empezar a convocar a los integrantes de la Junta de Defensa Civil, pero a veces no se puede evitar los reclamos individuales que hace la gente cuando la vi en la calle, que fue lo primero que hicimos, salir a la calle, porque fue realmente muy fuerte, y salir a la calle y parar y preguntar, ¿estás bien? Sí, bueno, ¿te pasó algo? No. Y vos veías los problemas que tenían edilicios, pero íbamos directamente a preguntar si ellos estaban bien. Eso nos llevó un par de horas de poder recorrer toda la localidad hasta que logramos juntarnos, comunicarnos con el secretario Cajadillo, que ahí nomás mandó su secretario, el director y a dos funcionarios más a ponerse a disposición, que también salieron a recorrer y a sacar fotos para comprobar lo que estaba pasando. Y bueno, empezar a trabajar el primer momento, una vez de quedarse tranquilo, de que no había ningún lastimado en la localidad, ya se hizo de noche, no teníamos electricidad, entonces la prioridad era garantizar, lo más que se pudiera, la seguridad de esa noche. Eso se logró gracias al aporte de la policía local con dos móviles, gracias al aporte de bomberos voluntarios de San Jerónimo con un móvil, gracias al aporte de bomberos zapadores de Rosario que los mandó Marcos con dos móviles, sí, con dos móviles, gracias a la Guardia Civil de la Comuna con dos móviles. Ya estábamos muy, pero muy, muy, muy cubiertos, pero era una muestra que queríamos dar de tranquilidad por lo menos esa noche, porque vos te imaginás que aparte de la luz cortada había muchos frentes y muchas casas con ventanas rotas, puertas rotas, y los comercios, la mayoría con vidrieras de cara al sur con sus todos abiertos y todos rotos. Logramos el objetivo, esta mañana a primera hora, el segundo objetivo era reponer la electricidad en la localidad, que en estos momentos se está haciendo, pero antes teníamos que volver a chequear la localidad palmo a palmo, entonces la gente de la EPE, policía, Guardia Civil, se volvió a hacer un rostrillaje en toda la localidad, y volvimos a conformar la reunión de la Junta de Defensa Civil para confirmar que podíamos nuevamente conectar la energía eléctrica, que esto va a beneficiar en parte a la población con su red domiciliaria, y nos va a beneficiar a la red de iluminación pública para esta noche tener la iluminación pública en todas las arterias de la localidad, lo cual aspiramos a que lleguemos a eso. Ahora seguimos reunidos porque tenemos el problema de que la falta de energía desde el día de ayer hasta ahora, las reservas del tanque de agua potable han bajado mucho, aunque se reponga ahora la energía y el tanque recupere su capacidad, igual estamos evaluando porque hay muchísimos tanques domiciliarios que están rotos y que eso produce una gran pérdida de agua. Bueno, ante esa alternativa, el Secretario de Protección Civil ya está gestionando, ya lo llamó por teléfono para el mediodía en términos de un par de horas, una cuba de agua que va a permitir que mientras se rehace la evaluación de los tanques domiciliarios que hace falta reparar o cambiar, no dejar sin agua potable a la población. Esto es un recuento minuto a minuto, digamos. A todo esto a la reunión se sumaron las directoras de las escuelas porque más allá de los daños que tengan las escuelas, obviamente que las clases están suspendidas, sino que también tenemos un proceso electoral el domingo, que si fuera un proceso electoral local, uno enseguida se comunica con la autoridad y hasta se puede posponer, suspender, pero es un proceso electoral nacional que no se va a suspender un proceso electoral nacional por un problema en una región o localidad. Así que teniendo también en cuenta eso para ver cuáles son las instalaciones de los colegios y de las escuelas en qué condiciones están y trabajando minuto a minuto también con cada una de las entidades intermedias. Con mucho cansancio, digamos, pero no podemos aflojarle un tranco. Y agradeciendo obviamente al gobierno provincial por el apoyo en esta emergencia, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que hicieron contacto y que estarían llegando también al mediodía, y obviamente buscando el compromiso de las autoridades electas de la provincia que ya sabemos, digamos, quiénes son, y esperar, digamos, a las autoridades electas de la Nación para también pedirle cierto compromiso. No podría dejar de decir en mi canal regional, en el canal de mi pueblo, lo que dije y repetí en los medios durante toda esta mañana. Que la noticia no mate la noticia. Digamos, nosotros venimos castigados. El sábado tuvimos una desgracia como comunidad muy grande de tener el incendio de Aceitana Martínez poniendo en juego 130 empleos, poniendo en juego una economía regional, local, poniendo en juego las finanzas de la comuna que se van a requejar sin ningún tipo de duda, que va a ser un año durísimo porque es lo que tarda en la reconstrucción. Bueno, a eso le sumamos este fenómeno de hoy que va a requerir que muchas familias tengan que invertir de su presupuesto en la reparación de sus viviendas y que eso también pueda resquebrajar la economía de toda la localidad, más allá de los problemas que tengamos en los espacios públicos, de reparación o lo que sea, es un golpe anímico muy fuerte. En cinco días sufrir estas dos cosas es un golpe anímico muy fuerte. Pero, querido mío, que esto nos sirva también para fortalecernos. Que esto nos sirva para decir de no rendirse, no bajar los brazos, de seguir siendo una comunidad pujante que la está pasando mal y pedirle a la gente paciencia. Y le pedimos también a ustedes como comunicadores sociales que hagan mucho hincapié en la paciencia. Porque la solidaridad es una linda palabra. Y uno está ahí firme cuando sucede apenas. Todos los medios que hoy me entrevistaron, yo les dije, ustedes me entrevistan hoy, mañana se cambian de tema y se olvidan de San Jerónimo Sur. Con el problema nos quedamos nosotros. Ustedes que son canal local, regional, los convoco a que sigamos con esto y pedirle paciencia a la población. Porque yo sé que mañana ha solucionado el problema de las hojas. Después quiere que se le haga rápido la solución de tal o cual rotura de calle, de vereda, de servicio. Y no va a ser una tarea fácil, sencilla ni rápida. Ponemos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Ponemos todos los recursos que tiene el gobierno provincial para estos casos en estas localidades a disposición. Pero nada es mágico. Nada se puede hacer de un día para el otro. Paciencia y gratitud, por supuesto, por todo lo que puedan llegar a colaborar. Marcelo, ¿hay personas evacuadas también? No, hubo auto evacuados que se fueron acomodando en familias, algo por el estilo. Y acá tuvimos solamente un evacuado que es habitante de zona rural. Y que, bueno, eso, anoche en esa situación lo hicimos quedar a descansar acá. Porque tenemos, digamos, la base de operaciones, si se quiere llamar. La tenemos aquí en el ferrocarril. Por más que las solicitudes también se hagan a través de la comuna. En este marco de emergencia que se produjo el temporal de lluvia, viento y granizo, también fueron afectados industrias, ¿no? Y en estas industrias se manejan distintos productos. Y siempre velamos para que la integridad física de las personas, la vida de las personas, sea el bien más preciado. Las cosas materiales son difíciles de conseguir, pero se pueden en algún momento reponer. Entonces, es por eso que ante un problema, una dificultad, uno de los techos de una agroquímica, se tuvo que trabajar con la brigada de sustancias peligrosas que se viene ejercitando y preparando y, sobre todo, equipando para este tipo de situaciones. Y acompañando desde el minuto cero al presidente comunal con los requerimientos que formulaban, los NAI, los grupos electrógenos, equipo de lluvia, para que el personal también que estaba en terreno pueda hacerlo de una manera más segura también. Y, sobre todo, en esta Junta Comunal de Protección Civil que la preside el presidente comunal, de ver que los servicios se puedan restablecer lo más rápido posible, de que la población también, a través del Ministerio de Desarrollo Social, provincial y de Nación, que van a estar colaborando para que la población rápidamente tenga a la brevedad la mayor normalidad posible. Y, sobre todo, trabajando con que estos mensajes de alerta meteorológico son una probabilidad de ocurrencia. No es una certeza que ocurra, pero que siempre un organismo técnico nos dice en cuidado, circulen con tranquilidad, salgan a la ruta de ser muy necesario, en lo que fue las autopistas Rosario Córdoba, Rosario Santa Fe, realmente el granizo, todos los que fue los primeros tramos de las autopistas fue de una magnitud importante. Tuvimos que lamentar ahí en San Lofrente de San Lorenzo el vuelco de una embarcación ahí en la zona que traía ocho tripulantes, seis fueron rescatados y dos se están buscando. Así que, todavía una tarea de trabajo y, sobre todo, tratar de que tengamos que realizar todas las medidas de prevención para tratar de minimizar o atenuar las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos. ¿A esta hora de la mañana sigue vigente la alerta? La alerta sigue vigente, se agregó uno por vientos fuertes, pero los focos de tormenta, lo que da las imágenes satelitales y las imágenes de radar, muestra que se está desplazando hacia el centro de la provincia, donde hoy tenemos el mayor foco de intensidad de los fenómenos meteorológicos.